Señor Esmar, mi gobierno está en deuda con usted. La firma del Pacto de Ayuda Mutua nos hubiera logrado de no haber sido por su excepción al valentía. Muchas gracias, Su Excelencia, pero ser valiente es mi profesión. Por lo tanto, es un gran placer otorgarle la condecoración más alta de mi nación, la Legión de Honor. Felicidades. Voy de trabajo, Max. Gracias, Su Excelencia, la buena. Gracias. Max. 99 será mejor salir a comprar un kilo de duraznos. Nuestra inmunidad está por... No, no, no. ¡Gracias!